Para un regalo se necesitan dos. Tú que regalas y tú que recibes. Si regalas, ven a Telcel. Los teléfonos son gratis. Que seas chiquito, moderno. Que pida, te lo regalamos. Ya tenga identificador de llamadas, mensajes escritos. Con Telcel lo tienes. Pida el mejor. Dile que sí. Total, son gratis. Con Telcel estás donde quieres estar.